Salud pues enviamos los temas originales de Grupo Acción Marco Centenario se llama y márquenle con Palonzo Puro Twins Es guitarra y como todo empieza no me gusta dar la fiesta Me gusta escuchar la banda de seguido y pegarme viendo que eras Que antes me era igual, pues claro que no, todo ya cambió y ahora soy mejor Me gustaron los negocios, fui haciendo buenos socios, salí ganador La vida me asombró, se arrimaron envidiosos, pero tengo tacto y modo Consejo doy, pa' todos al sol En el gamacho se escucha rolar mi novio, el centenario abrió Orgulloso me siento de mi terapeuta, sigo así señor Migo sigo lo que más quiero en la vida y como en el despacio Por lo que me dio, siempre bello soy, con buena visión, siendo emprendedor Los contactos hice solo y todo el país controlo, siempre atento estoy Por cualquier error, con los tucanes en rolo, el centenario Suena todo, es un corrido, no hay otro mejor Acá la empresa, todos conocer mi nombre, Marco Bravo el patrón Por lo que me dio, por lo que me dio, por lo que me dio